Quiero cantar una canción que aprendí aquí en el Istmo. Bueno, yo realmente yo ya la cantaba desde hace unos años, pero nunca me había aprendido la buena versión, ¿no? Entonces, como agradecimiento a la hospitalidad que he tenido aquí y por también querer de alguna manera nutrirme en el canto zapoteca, quiero cantar este casi digno, un chiquejo con mucho respeto, por supuesto. Y bueno, esta canción no necesita ni siquiera presentación, todos la conocemos, ojalá les guste, ¿no? Si alguien te habla de mí, mi negrita, si alguien te habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo. Diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!